¡Hola! Necesitamos tres tartas de boda. ¡Qué tres afortunados! ¿Quién tiene una foto? ¿Sabéis que es el mismo tío, verdad? ¡No seas tonta! Hijo, ¿no estás harto de que te odien todos los hombres del reino? ¡Me ha robado a mi amada! Ninguna mujer que cruce su mirada con la del príncipe podrá resistirse a su sonrisa. Al cumplir los 21 años, esta bendita maldición quedará sellada y todo el amor morirá. Príncipe Encantador, es hora de escoger a tu amor verdadero y liberar a todas las demás de tu hechizo. Está chupado. Bésame ahora y sálvanos. ¿Esto te suele funcionar? Solo con todas las mujeres del reino. ¡Nos vemos! Vaya, esto sí que es nuevo. Debo decidir cuál de esas tres princesas es mi amor súper verdadero. La suerte de todo mi reino depende de ello. Tu reino está de suerte. Yo puedo llevarte hasta ellas. ¡Saldremos enseguida! ¿Hola? ¡Me siento lleno de vida! ¿Cuál es tu plan? El amor súper verdadero debe ganarse enfrentándote a tres tareas imposibles. Encantándote en cines.